Y bueno, aquí estamos en la Ciudad de México, ya saben que los tacos que preparan aquí están buenísimos y veníamos caminando aquí por la calle Río Olerma sobre la banqueta en una mera esquina y nos encontramos con estos tacos que dice aquí el joven que se llama Tacos Javier y bueno, ahí están haciendo unos tacos, están haciendo unas gorditas, están alistando la papa hay tacos dorados también de tinga de res y bueno, nosotros nos pedimos una quesadilla de chicharrón con champiñones vean esta gordita que lleva ciento de chicharrón, lleva su quesito hay queso Oaxaca, es lo que me gusta de aquí, vean, le ponen la papa y ahora le van a poner su nopal, su jitomate, su cebollita y las salsas de aquí están riquísimas, las mejores salsas que he probado para los tacos pues la verdad es aquí en la Ciudad de México, todo está delicioso y bueno, ya tenía dudas de qué tal estaban los tacos, están riquísimos pero estas gorditas de verdad están buenísimas, le ponen la carne, le ponen la papa si quieres queso Oaxaca también, ahí te lo ponen y te lo hacen bien derretido, riquísimo y bueno, pues ahí siguen preparando, los tacos dorados están buenísimos porque es de papa y también tinga de res hay chicharrón prensado, el mejor chicharrón prensado que he probado la verdad, es aquí en la Ciudad de México y ya saben que de tacos, pues aquí en la Ciudad de México es de lo mejor y bueno, aquí en Tacos Javier se los recomiendo para cuando se den su vueltecita ¡Gracias! ¡Gracias!